Una tercera parte de los gobernadores del país se ha declarado en rebeldía. Efectivamente, 10 gobernadores de la República se han manifestado en contra del manejo presupuestal y fiscal del gobierno federal presidido por el presidente López Obrador. El reclamo de los gobernadores rebeldes tiene que ver con dos aspectos fundamentalmente. Por un lado, con el recorte a las aportaciones, participaciones, transferencias en general que ocurrirá por la baja en la recaudación fiscal, por la crisis económica. Y por el otro lado, con el hecho de que todos los recursos que se están recortando de fideicomisos, de participaciones y de distintos fondos y bolsas, se están concentrando en las obras faraónicas del presidente de la República. Sobre las obras presidenciales, no hay mucho más que decir que se trata de caprichos del presidente de la República. Sobre el recorte a las transferencias, a los fondos y a los proyectos de los estados de la República donde no va a haber una obra presidencial, hay mucho más que decir. El reclamo de los gobernadores tiene que ver no tanto con su salida del pacto federal, que es un amago político, sino con su cuestionamiento al pacto fiscal, del cual tampoco pueden salirse, al menos no en el corto plazo, pero que sí se tiene que revisar. El anuncio del gobernador de Jalisco, de una consulta para ver si los jaliscienses quieren seguir o no formando parte de un sistema que maltrata al estado, es una consulta de carácter político, pero que permite abrir el debate, junto con los demás gobernadores que han anunciado consultas similares, sobre una reforma fiscal integral que urge a México. Pasando las elecciones del próximo año, tanto el presidente como los gobernadores y muchos otros actores del país tendrán que convocar a una convención nacional hacendaria para rediseñar el edificio fiscal mexicano que está haciendo crisis no solo por la pandemia, sino por la manera en que se han distribuido de forma ineficiente, injusta e inequitativa los recursos entre los distintos órdenes de gobierno del país.